¡Bueno, bueno, Fargan! ¿No serás tú el Jason Pitufillo? ¡El Jason Teletubby me llaman! ¡Teletubby Jason! ¿Y sabes qué? Tengo un trauma infantil ¡Me gusta matar niños! Bueno, 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 pues yo tengo una sartén, ¿eh? Pero no es una sartén infantil, ¿verdad? No Vale, atento ¡Uy! Acabo de venir a un coche particular Cuando llueve se moja como los demás Primera trampa que coloco Madre mía, madre mía Así soy yo Jason, llámame Vale Bueno, Fargan Por aquí parece que tenemos 3 niños juntos Y traviesos Uy, uy, uy ¡Qué traviesos son! Me encanta, Fargan Vale Uy, en esta casa En esta casa creo que hay un nene Y ni siquiera me ha dejado la puerta bloqueada Uy, 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 uy ¿Pero dónde va este chiquito? Vamos a ver Guapo Te voy a contar un secreto Papi te está buscando Uy, ¿sabes quién es? ¿Quién es? El que está así un poquito más gordito ¿Y sabes que tiene en la mano una sartén, Fargan? Ah, pensaba que iba a tener una hamburguesa en la mano Pues no, no Tiene una sartén Empacafiera Mátale Ahí estamos No puede poner una sartén Está preparándose una... No me gustan las sartenes Uy, ábrete de piernas, hermoso Uy, ay pobrecito Uy Madre mía, Fargan Lo he dejado todo estático, macho No sé qué le ha pasado Pobrecito ¿Qué le has hecho? Lo he matado para siempre Vale Escúchame Parece que en el barco... Uy, la policía no me gusta No me gusta que los nenes llamen a la policía ¿Sabes? Es algo que siempre me ha mosqueado mucho Yo no tengo ni... Por no tener no tengo ni mapa Fíjate lo que te digo No te preocupes No necesitas el mapa ¿Vas a morir? Vale Gracias por los ánimos Uy Uy, 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 uy Alguien ha caído en cepo Y yo solo he colocado dos Así que en breve yo sé de alguien que se va a teletransportar hacia el coche de la muerte No, tío, he escuchado un cepo ¿Qué leches? Vale Esto no me lo puedo permitir, Fargan Acabo de ver a uno Sí, 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 este es el que ha caído en el cepo ¿Vale? Me acaba de ir a petar dos Fargan Es que son mucho... Estos son de Valencia, ¿eh? Me gustan las fallas Me gustan las fallas Ven aquí hermosa A mí también me gustan las fallas Pero ¿sabes qué no hago? Fallar Una muerte Ven aquí guapa Tengo algo para ti Se llama el juego de la vida Y tú no has ganado precisamente Uy Pero y este tío que ha aparecido de ganado Ha venido su novio, Fargan Uy, pues no, eh Eso está prohibido en este campamento, eh No, aquí chicos, no Ya decían No, nada de chicos Nada de chicos Ven aquí Te gusta a ti Salvar a la chica, ¿no? Que tiene también una navaja, Fargan Bueno, envía las navajas suizas Como las reparten, eh Si fuese alemana todavía Pero suiza Uy Parece que hay un listillo en el barco Voy a ver si puedo ir Sí El barco, ¿verdad? Uy Bueno, en el barco No es que haya un listillo Es que hay muchos listos en el barco Uy, uy, qué listos son esos, eh Sí, sí, sí Espérate, Fargan Vamos a jugar a un juego Que se llama El juego de la muerte Y en esta casa hay mucho niño Uy, como que te gusta a ti Hombre, si es que soy el Jason Teletubby Claro, por eso Enséñalos a sumar y a restar Pues mira, para empezar Me gusta Oscuras Es más divertido el juego Papi Jason Entra por la puerta Y Vegetta Todo les revienta Vaya, vaya Tengo que alguien va hacia el barquito ¡Ven para acá, guapa! Uy ¡No serás tú, Fargana! Sí, soy yo, la misma Jason, acuérdate que yo soy tu amiga, eh Lo sé, Jason Uy, Fargan, tranquilo Vale, vale No vengas hacia mí, niña No, tranquilo, Fargan Te dejo de momento Esta chica tiene un bate Yo tengo un hacha porque estoy crafteando madera, ¿vale? Vamos a ver Vamos a ver, guapa Que te tropiezas ya Estás nerviosa Está nerviosa la niña Vegetta se acerca y la línea Vale, se mete dentro El hachazo te lo lleva, guapa Uy Vale, 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 vale Cuidado Cuidadito, Fargan No habrá gente en casa No habrá gente en casita Uy, me acaba de golpear Me acaba de golpear, Fargan esta Bueno, bueno, como va a pillar, ¿no? Uy, 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 uy Que traviesilla es Que golosa Ha gustado aquí como 5 personas, eh Si, 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 si Ven, para acá Aquí está 100 y la madre Creo que estamos todos los jugadores aquí, eh Si, 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 si Les estoy viendo todos juntitos Parece que están haciendo aquí La de... La parejita feliz Uy, que van a llamar a Tommy Harviss, parece ser Pero si no Uy, 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 uy Si no hay electricidad, ¿a quién vais a llamar vosotros? Bueno, a Tommy Harviss ya le han llamado Así que tampoco... Bueno En ese caso lo voy a matar, Fargan Vamos a ver Hay un niño muy travieso Que se llama Vegetita Y le encanta matar a todos con su colita Es que la tengo enorme, Fargan Es que la tengo enorme, Fargan No te lo quería matar Para que quieres hachas cuando tienes tu cola Efectivamente Esto es lo más grande que tiene el juego Vamos Pero niños Si, golpeame, 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 guapa Perfecto, me golpea Sin problema Son de estos que les gusta jugar, Fargan Son juguetones Son muy juguetones Y me encantan los niños juguetones A Jason le encantaban los niños juguetones Eran los que más les gustaban Los juguetones, los que les tocan más Los... Ven para acá Tío, dos horas para pillar a estos Tranquilo, Vegetta Uy, pues tienes ahí a los dos, eh Si, 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 si Es que creo que son novios, eh Si son novios, si Pero el noviazgo ya sabe lo que tiene, ¿no? Que al final mueren Que al final mueren El amor te mata A esta la salvó antes su novio Pero es que solo la quiero para mí Bueno, Fargan, te estoy viendo a ti un poquito ahí Es que yo soy masoca Me gusta ver como Jason mata a las personas Vale Ven para acá, fiera Vamos a ver, el novio fuera, Fargan ¡Uno! Vaya que tu novio se ha quedado sin nada ¡Dos! Y la otra ha cogido la... la... la pistola Si, si, disparame, hermosa Jejeje Uy Me ha dado, eh Si, si, me ha dado Y esta es la siguiente Golpea, golpea fuerte, guapa Si, si Tu novio ha muerto Y tú eres la siguiente Voy a aprovechar ahora que el novio está muerto para violarle Ven para acá Ven para acá ¿Dónde vas, fiera? Y yo soy tu novia, ¿no? Tú no eres... Si, Fargan, eres mi novia Lo que quieras ser tú Ahora mismo estoy con una niña muy tontita Jejeje ¿Dónde está la niña? No veo nada, Fargan Claro, es que se apagó las luces ¡Dios! Por si acaso Vale, cuidadito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fargan, ¿estás ahí? Si, estoy aquí Tranquilo, Fargan Le tienes en la... en la casa le tienes, eh Si, en la casa le tengo, Fargan Fargan, eh... Vegetta que yo soy tu novia Vale, vale, te voy a dejar para el final, Fargan Vale, de momento nadie se ha escapado, ¿no? ¿Eh? Que de momento nadie se ha escapado Los coches no están hechos, falta de la gasolina en el... en el barco Vale, cuidadito Aquí es que no veo absolutamente nada, tío No veo nada, vale, voy a ir a la siguiente zona Vale Aunque ahí enfrente estoy viendo a otra ¿Qué pasa, Fargan? ¿Ya no te puedo mover mucho? No ¡No! ¡Que soy tu novia, tío! Vamos a ver... ¡Uy, la otra! ¡Que te quería salvar! Vegetta, cómo me has puesto la zeta Vamos a ver... Se ha vuelto a meter esta al segundo piso ¡Qué pesada la pobre! A esta la voy a dejar, Fargan Porque ahí enfrente estoy viendo a alguien Cerquita del coche creo que hay alguien por aquí travieso ¡Uy! Mira, Fargan lo queremos así ¡Uy, uy, uy! ¡Otros dos novios, Fargan! Oye, es que cómo se emparejan, ¿eh? Y yo sin novio, eras tú mi novio Pero me has hecho una caricia demasiado fuerte No, porque así Jason A Jason le gusta duro A Jason le gusta jugar duro Vale, abramos la puertecita ¡Nenes! Vejetita está en casa Vejetita ha llevado Vejetita te va a matar Y este otra vez aquí en la puerta Algo tiene Venga ¡Oh, Dios! Le ha salido mal la jugada, ¿eh? Le ha salido mal Le ha salido un poquito mal, ¿verdad? Te ha salido mal ¿Dónde está tu novia? Tenía una araña en la cara, ¿verdad? Sí, se la he quitado Y le he metido dentro de casa, fíjate Tu novia está aquí dentro, me han dicho ¡Hombre! ¡Que le ha dado una pistola a la novia! Espérate Espérate Ha sido su regalo de San Valentín ¡Cucú! Vejetita está por aquí Uy, que se ha ido por allí la niña Pero qué traviesilla Vamos a hacer lo siguiente Está justo ahí enfrente Vaya esta casita que parece muy bonita Hola, guapa ¿Qué tal, guapi? Ha llegado Vegetta a casa ¡Cucú! Le gusta sujetar el palo de madera esta, eh Le gusta el palo de madera Pues le voy a dar otro buen palo Que sujetar Mira cómo te espera, eh Me está esperando con el palito de madera A ver quién tiene el palo más gordo y grande, guapa ¿No ves que soy Jason Teletubby? Ven para acá Otra vez que le ha salido mal, tú ¿Te gustaba? Pero acá que eran novios, tú ¡Uy! Y le ha comprado también una navaja suiza, de verdad Esta niña You can never die, dice mi mamá Es verdad, mamá, yo nunca muero Vamos a ver Vamos a ver Pregunto una cosa ¿Te gusta mirar mucho por las ventanitas? Pues te has quedado sin ojos, guapita Uy, 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 uy Fargan, cómo disfruto con este juego, de verdad No es normal Vale, parece que en esa casa tenemos a otro travieso Uy ¿Quieres a uno? No, no, tranquilo Fargan Sí, que es nadador Un nadador tenemos también, ¿no? Sí Vale Vale Vale, pero tienen, tienen la barca, yo dame una pista ¿Tienen la barca hecha? No Eh, no Le faltaba el... Entonces, ¿qué hace nadando? Que es tonto ¿Qué le pasa? Nada por el agua porque le apetece Primero vamos a ir con esta chica Que parece que quiere jugar al juego del teto ¿Qué tal me mete? Uy, esa sí, esa sí te ha dado Sí, sí me ha dado, sí Sí me ha dado, sí Sí me ha dado ¡Huye, guapa! Huye, pero huye bien Porque como huyas mal Uy, 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 uy Se mete en la puerta más tonta de la historia ¿Te gusta esta casita? A ver si me vuelve a dar con el hacha, Fargan Lo va a intentar, eh Lo va a intentar, lo va a intentar ¿Vale? 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 Y lo consigue, eh Y lo consigue Madre mía, esta tía no se la acceda, ¿no? Sí Me está encantando que juegue Me gustan las chicas así Luchadoras You can never die Cuidado que para ahí te hace daño, guapi Vale Así que esta es muy de meterse en casas Y dar leches Esta es muy de meterse en casitas Vaya, y esta es la casa Uy, estoy viendo al otro Fargan, espérate, espérate Justo ahí enfrente Se acaba de meter en esta casa Vale, perfecto Una casa, una mala decisión, sin duda ¿Una mala decisión? Porque esta vegeta teletable Porque no hay puerta, más que nada Espérate Que no va a haber dos puertas No solo que no haya una, sino que no va a haber dos Ya saben lo que dicen, no hay dos sin tres Esto es fallero, ¿eh? ¿Cómo? Es fallero este, ¿eh? Tiene unos petarditos ahí Que los ha comprado ahora mismo Vamos a ver, le gustan las fallas Se nos ha robado un muerto, para ser exacto Vale, le gusta mucho estar en esta casita, parece ser Igual Vegetta le... Uy, se está yendo Uy Vegetta, ¿tienes a una... debajo de una cama escondida? Como la encanta Sí, 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 les encantan las camitas Espérate, Fargan Es que tenemos aquí un juego bastante curioso El juego del niño hermoso Vale, la cama me da un poco igual, porque está esperando a que se acabe la partida, ¿sabes? Sí Pero este de aquí... Le tengo localizado Vale, los dos se juntan, Fargan ¿Cuántos quedan con vida? ¿Dos? Dos Pues están los dos aquí, Fargan Pues uno está debajo de una cama, tú No sé qué está haciendo No te preocupes ¿Cuánto tiempo queda? ¿Lo puedes ver? 4'35 Uy, uy Madre mía Como lo estoy gozando en el día de hoy La de la cama se ha despertado ya Se ha despertado, ¿no? Sí, están aquí juntitos Son novios, otros novios De verdad El asesino de novios me van a llamar Soy Jason, el asesino de novios Uy ¿Y esta puerta? Un, dos, tres Las tres me... Triizas Un, dos, tres Mira, mira como te esperan La, la, la hachas La llaman a esta Te voy a hacer triizas Un, dos... Toma Ahí te la ha llevado, guapa Venga, ha fallado Cuidado ¿Ahora qué? ¡Ahora! ¡Sin cabeza! ¿Y dónde está tu novio? En la otra casa A este le gustan los hachas también ¿Dónde está el niño? Pero si... ¡Uy! Ven para acá ¿Te gustan las hachas? ¿Te gustan las hachas? ¿Te gustan las hachas? ¡Pues sin cabeza no hay hacha! ¡Vamos! ¡No seré yo Fargan! ¡El asesino! ¡No! ¡Madre mía! ¡Cinco de ocho! ¡Me pone! Pero si no sabéis Si no se ha ido ni uno ¡Cinco de ocho! ¡Me pone! No, pero eso se buguea Amigo mío ¡That's my boy! Pues nada, chicos Aquí tenéis una partidita Con el Jason Teletubby Este que han puesto De los años ochenta No sé cuándo es esto Pero bueno Y nada, Fargan Un placer, compañero Igualmente, Teletubby Jetta Ahí estamos ¡El asesino de parejas!